Incertidumbre. Eso es lo que ha generado en la comunidad de la vereda Arenales un movimiento en masa que se presentó hace algunos días en la cabecera de un afluente. Más exactamente, en el sector conocido como Las Trucheras, donde además de una concurrida zona comercial, también se encuentra la sede de la institución educativa Penderisco. A la segunda visita ya observamos que ya había desprendido gran parte de la montaña. De qué pueda suceder en el momento de que ya comience a caer buena lluvia para la parte alta. En la cordillera, por ejemplo, en la cordillera de Montes, es una cañada que recoge mucha agua en el momento de que caiga la lluvia. Cerca de tres semanas completan desescolarizados al menos el 50% de los estudiantes que concurren a la institución educativa. Desde allí, se han radicado solicitudes para que sea atendido el caso por la institucionalidad. La amenaza es con la escuela, que si este movimiento de tierra hace represa en la cabecera de la quebrada, podría llegar a perjudicar la escuela. Entonces, la preocupación son nuestros hijos. Y nos dijeron que iban a tratar de tenernos una respuesta lo más pronto posible. Y las madres que tomamos la decisión, pues, mientras nos dan esa respuesta, somos más o menos unas 30, digo yo. Porque en la institución, en la escuela, nosotros atendemos cerca de 100 estudiantes. Y ya hemos tenido en algunas oportunidades de que la quebrada que pasa por ahí se ha crecido y ha inundado la escuela. Entonces, ya con esta problemática que se está generando de ese desprendimiento de tierra, se puede estar esperando de parte de los padres de familia que están muy preocupados, quizá lo peor. Desde que nosotros no tengamos una respuesta directa de Secretaría de Educación, nosotros estamos en la obligación de seguir asistiendo a los estudiantes con clases presenciales. Cuando ya la situación se calme un poco y nos den una respuesta y nos digan que realmente no hay algún riesgo, entonces vamos a tratar de nivelar a aquellos estudiantes que no asistieron. Desde el Comité de Gestión del Riesgo informan qué acciones se han realizado con esta situación, qué tan consternada tiene a la comunidad. La Administración Municipal realizó visita técnica el pasado 19 de abril entre la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, Corpurabá y el Cuerpo de Bomberos del municipio, donde se evidenció el desplazamiento de la montaña y un posible represamiento del agua. Desde el Comité de Gestión del Riesgo del municipio se realizó una solicitud al DAGRAN y a la Secretaría de Educación del departamento con la finalidad de que nos acompañe un geólogo para verificar como tal este movimiento en masa y recibir unas recomendaciones técnicas. Contamos con la presencia de un geólogo de parte del DAGRAN el próximo 5 de mayo. Estaremos atentos a la visita técnica por parte del departamento y esperamos el clima ayude para que no ocurra un incidente lamentable.